¡Ey! ¿Qué pasa, qué tal? Muy buenas, gente, y bienvenidos a otro vídeo a mi canal. Bienvenidos al vídeo en el que ya voy a cumplir con el castigo. Perdí el reto o desafío contra Dani Anakin hace como una semana, y bueno, no sé, pues digamos que me estaba como haciendo un poco a la idea de que me tenía que poner el pelo verde. O sea, no lo había pensado demasiado, ¿no? O sea, dijimos, venga, acepto ese castigo, acepto... Pero es que me tengo que poner el pelo verde. Así que, bueno, ya está, ya pedí hora en la peluquería, ahora mismo marcho para allá. A cumplir, y nada, pues a ponerme el pelo verde. Bueno amigos, pues ha llegado el momento. Ya he llegado, vamos para adentro. Ya estoy en mi sitio habitual, sentado en mi silla y todavía no me estáis viendo. Vamos a darle un poquito de emoción. Nada, un poquito solamente porque me he dicho, oye, está sin avatar desde que ha empezado la temporada. Igual es el momento de ponerlo, ¿no? No me voy a complicar mucho porque aquí lo importante es el color. Así que yo creo que más o menos ese peinado puede valernos. Y, a ver, yo creo que el color más o menos, más o menos, podría ser este. A ver este. O igual este. No sé, quizá más, más este, no sé. Igual sería un término medio entre los dos. Bueno, bueno, voy a quedarme con este. Igual este se ve demasiado fosforito, seguramente. Pero bueno, bueno, vamos a dejarlo. Ahí está. Ahora ya cuando me encuentre con vosotros por ahí, jugando los partidos, ya me vais a reconocer rápido por el avatar. Bueno, ha llegado el momento. ¡Y qué pasa, qué tal! Muy buenas, gente. Y bienvenidos a otro vídeo de PES21. ¿Qué os parece el resultado? Supongo que ya os habré puesto ahora alguna imagen y tal del proceso de ponerme el pelo verde y esto. Y yo no tenía mucha idea de cómo se hacían estas cosas. Pues primero me lo han decolorado, que se dice. Y ha quedado como una especie de rubio muy clarito. Que cuando me he visto he dicho, oye, pues tampoco está tan mal. Es que yo pensé que me iba a quedar mucho peor esto, no sé. Y ahora me lo veo y digo, bueno, bueno, tampoco está tan mal. Y bueno, yo creo que ahora lo que hay que hacer es estrenar el pelo verde con el primer partidaco que nos vamos a echar. Y a ver si nos trae buena suerte. Porque hemos empezado una caída importante. Elite, habíamos conseguido superar los 850. Y conseguir, pues, esa aclamación. Oro 2, élite oro 2. Qué bonito. Y ahora hemos caído, pues, es que perdimos como casi 30 puntos en un rato. Así que con mi equipo de confianza y con Boadu, vamos a intentar poner freno a esta caída. Que todavía tenemos unos puntitos que son majos. Vamos a defenderlos. Bueno, pues, vamos con todo. A ver qué rival nos toca. Torrente. Qué grandes películas las de Torrente. 771 puntos de valoración. Vale. Y nosotros, bueno, acabamos de ver 827. A ver cómo sale el equipo. Vamos, Boadu. Bien, Boadu. Flechita azul. El equipo está, pero estupendo, ¿eh? Mira, voy a poner incluso a Kimmich también, que nos ha salido ahí con flecha azul. Está un poquito cansado. Pero bueno, luego meteremos a Alexander-Arnold. Primer partidaco con el pelo verde y con nuestro avatar también. A ver si nos trae suerte. Vamos. Venga, va. Vamos a poner para el primer partido. Tengo muchas ganas, ¿eh? Que ayer me fui a la cama enfadado y hice bien en marcharme porque estaba jugando otro partido, otro partido. De esto que juegas los partidos dices, es que hasta que no gane no me voy, ¿sabes? Y es que yo creo que si me quedaba ahí una hora más perdía todo igualmente. Vamos. Llega, llega, llega. Vamos hasta ahí. Vale, perfecto. Vale, hasta aquí. Bien, bien, bien. Estoy viendo, estoy viendo el equipo. Estoy viendo. Estoy viendo a Boadu. Vale, Boadu. ¡Vamos! Pero, ¿qué dices, tío? Me ha pillado, me ha pillado. Pero, Biair, hasta ahí. ¡Biair, hijo de puta! A ver, ¿para qué hemos metido a Kimmich con flecha azul? Venga, Kimmich, hostia, va a hacer tu trabajo. A ver, controla un poquito. ¿Pero qué le han hecho a Kimmich? Yo no sé qué cantidad de partidos empiezo perdiendo, pero el porcentaje debe ser una locura. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué bien ha cogido ahí al portero, eh! Hemos tenido unos cuantos córneres, eh. A ver si en alguno... ¡Cazamos! ¡En este cazamos! ¡Vamos! ¡Hostia, vamos el bicho! Le hemos dado la oportunidad, eh. La titularidad. Y de momento pone el empate en el marcador. Mira, mira, mira quién viene. Eso es. Qué mal lo has hecho, Kimmich. ¡Va, gánatelo! ¡Gánate el espacio! ¡Tío! ¡Ojo que la caza, Cristiano! ¡Qué remate más extraño! No, es que no. ¡Oh! ¡Por favor! No, tío. Le ha caído justo a Mbappé. Ya había sido bastante suerte que no entrara de primeras. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos, hostia, va. Vamos, Bex. ¡Badu, por favor! Otro córner más. Venga, va. Me la juego al primer palo. Que hace mucho que no lo hacemos. Vale. ¡Uf! Grande Patrick ha ganado. Pero ha salido flojillo. ¡Qué bien! Vamos. Es buena. ¡Roraldiño! Todas van a las manitas ahí suavemente. Tío, ¿pero por qué? ¿Cómo puede llegar ese balón ahí que lo remate? Madre mía, qué asco, tío. Otro paradón, ¿eh? Que me ha hecho. Agarrando el portero. Que ha sido córner. Bien, bien. La paso, la paso. Va, la paso, la paso, la paso. Qué liadas pegamos, tío. Uf, casi nos la quita. ¿Ha pitado qué? ¿Ha pitado falta mía? ¿Qué ha pitado falta mía? Pero, ¿cómo puede ser? Pero, ¿cómo puede ser? Bueno, pues vamos perdiendo. Ocasiones hemos tenido, pero... Nada, solo hemos metido uno. Va, que queda mucho partido. Queda muchísimo todavía. Un gol, por lo menos, nos daría el empate. Que siempre es mucho mejor. Al menos no pierdes tantos puntos. Por aquí. Por aquí. Otra vez por aquí. Vale, está tapando muy bien todo, la verdad. Pero bueno, en algún hueco le tendremos que pillar, ¿no? Yo creo que va siendo hora de meter algún pase ya un poquito más arriesgado. ¡Este! ¡No! ¡Qué mal ha tirado con la izquierda! O sea, es rarísimo, tío. Por favor, no, no. Que no se ha pillado ya, que no se ha pillado. Vale. Yo si fuera, él chutaría de ahí. Y yo creo que él también va a chutar, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, pues vamos a hacer unos cambios. La cosa cada vez pinta peor. Beckham por... Xavi Alonso. Lateral derecho, Arnold. Y... Y... ¿Y qué? Y hacen la manga Martial, por ejemplo. Voy a probar suerte con... El bicho. Vamos a ver. Vamos a probar, vamos a probar. El disparo. Desde aquí es buen ángulo, ¿eh? Me gusta. La verdad que me gusta. Por favor, Vieira. ¡Uh! Casi la pilla Vieira en el rechace. Vale, vamos a ver. Como interna por aquí. Vale. Vamos. Vamos. No cogemos una, tío. No cogemos una. ¿Vale? Por favor. ¿Vale? A ver, a ver, a ver. Minuto 71, ¿eh? Va quedando muy poco tiempo. Va quedando muy poco tiempo. Hay que meter un balón ahí. Ese es Martial. ¡Hostia! ¡Qué paradón! ¡Por favor! ¡Qué paradón! Perfecto. ¿Cómo estamos presionando ahora? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Hasta aquí. Vale. Hasta allí. Llega. Se marcha Arnold. ¡Qué bien estamos combinando ahora! ¡Vamos! ¡Ronaldo! Otro paradón tremendo de su portero. Vale. Bien. Vamos, Arnold. ¡Cógela! ¡Vamos! ¡Vamos, Ronaldo! ¡Gol! ¡Del bicho! ¡Gol de Ronaldo! ¡Para poner el empate, joder! ¡Lo estábamos mereciendo! ¡Mierda de falta, Pita! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Va, Ronaldo! ¡Va, Ronaldo! Mira, ese tío no le puede ganar a Ronaldo. Por favor. No sé quién es, pero no le puede ganar a Ronaldo. ¡Tío, no me jodas! ¡Tío, está pasando los balones por cualquier lado! ¡Es que no! ¡No me lo puedo creer! ¡Buah! ¡Minuto 89, eh! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Eso es, eso es! ¡Corre! ¡La mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, casi metemos el hat-trick con el bicho de chilena en la última! Bueno, tenemos un centrito que lo vamos a poner con Messi. Tenemos la última de centro. No me la juego a sacar el corto ni nada, tío. Voy a sacar... Espérate un momento. No puedo darle al pause. Vale, quería intentar subir al portero a rematar. Vamos a ver. ¡Vamos, Pujolovic! Vale, la vuelve a coger Messi, va. Coge la Messi, joder. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué pena, tío! Bueno, me quedo con la lucha tremenda que hemos hecho para... Por lo menos no perder el partido. Mira qué estadísticas. Es que 10 paradas de su portero. O sea, 10 paradas me ha hecho su portero. ¡10! Increíble. Le podían dar el MVP a Allison. Bueno, se lo lleva Cristiano Ronaldo por su doblete, que ha salvado ahí la derrota. 13 tiros, 11 a puerta, 10 paradas de su portero. Es increíble, pero bueno. Vamos a perder, pues, 2 puntos. Nos quedamos con 825. Y bueno, yo me despido ya. Espero que me digáis a ver qué os parece. Qué tal me queda este pelo verde. Lo vamos a ver un tiempo por aquí. No me voy a cortar el pelo ni nada. Así me lo voy a quedar hasta que crezca ya. Y entonces ya me lo corte, claro. Así que nada. Que ya me diréis qué os parece. Me despido ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en muchas más. Y hasta luego.